¿Pueden notar esa porquería que está allá o no sé qué sea? Es exactamente lo mismo que grabé. ¡Hay dos! No sé qué sea. Es como el humanoide que vi, pero blanco. Ahí está, ya lo pude grabar. Miren, hay una esfera. Miren, hay una esfera. Mirad, ¿quién es eso? A ver, vamos a ver. OVNI 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 Buenísimo avistamiento OVNI que estoy viendo en este momento. Un momento. ¡Vean qué diablos es eso que está allá! Tuve que salir inmediatamente y se escucha la... ¿Qué diablos es eso de allá? Esto ya no llega a ser normal, ¿eh, gente? OVNI 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.